Once candidaturas están calificadas en firme en la provincia de Cotopaxi para estas elecciones anticipadas 2023 y consultas populares Yasuní, Chocó, Andino. Cumpliendo todos los plazos establecidos desde la inscripción, objeción y demás procesos, este 7 de julio, miembros de la Junta Electoral de Cotopaxi en rueda de prensa explicaron lo siguiente. Nos instalamos en sesión permanente el 10 de junio del año en curso para el conocimiento, digamos, para la respectiva conocimiento y calificación de las candidaturas. En ese trajinar, desde esa fecha, hemos tenido justo la reinstalación, la primera reinstalación el 16 de junio, en el que abocamos conocimiento de ocho informes y respectivamente tres quedaron calificados y cinco se negó y se envió a subsanar. Posterior a ello, en días atrás, se tuvo también el conocimiento de tres informes más, que en total el día de hoy tenemos las 11 organizaciones políticas que se han inscrito para terciar en esta fiesta democrática que lo estaremos llevando el día 20 de agosto. Tras pedido de los certificados, tanto del TCE y del CNE, nosotros ya tenemos en firme las 11 organizaciones. Los candidatos y candidatas oficiales principales de las 11 candidaturas son Tenemos las listas, el Centro Democrático, voy a dar lectura a las candidaturas principales, señor Iturralde, Maya José Eduardo, Tonato, querido Mayra Rocío, Baca, Tarco, Walter, Gustavo, Sánchez, Palacios, Ladi, Yulaica. Segundo, tenemos la alianza Claro que se puede, las listas 2, 17, 20, Principal, Uxha, Toaquiza, César, Arturo, Garzón, Rivera, Mari, Selenita, Porras, Rubio, Jimmy, David, Zurita, Kishpe, Gabriela, Mercedes. También tenemos el partido Sociedad Patriótica. Los principales están Capilla, Estuardo, Jorge, Lagla, Negrete, Verónica, Paola, Neto, Zumba, Rodolfo, Ignacio, Vázquez, Chicaiza, Diana, Isabel. También, seguidamente, tenemos la alianza Acción Democrática Nacional, ADN, la lista 4, 35, las candidaturas principales, Gallo, Esquivel, Tito, Ubaldo, Guanotuña, Kunuguay, Samia, Daniela, Romero, Palacios, Ronald, Patricio, Razo, Robles, Patricia, Soraya. Y el movimiento político Revolución Ciudadana, lista 5, Herrera, Gómez, Ana, Cecilia, Tipantuña, Vega, José, Ángel, Chasi, Sánchez, Génesis, Jaqueline, Díaz, Quijos, Franklin, Damián. Posterior, el partido político Social Cristiano, lista 6, tenemos las candidaturas principales, Albarracín, Madrid, Dolores, Natalia, Corrales, Bastidas, Brandon, Eduardo, Chávez, Freyle, María José, y Váscones, Palis, Luis, Fernando. Luego tenemos la alianza Actuemos, las listas 823, Umaginga, Huamán, César, Proaño, Carrión, María, Belén, Naula, Naula, Edgar, Marcelo, Lidioma, Yupangi, Jennifer, Carolina. Posterior, tenemos al movimiento de unidad plurinacional Pachacuti, los principales, Llano, Gómez, Yanet del Pilar, Tipán, Mazabanda, José, Ramiro, Araque, Arellano, Betty, Fernanda, Tuitice, Toaquiza, Edgar, Trajano. Y después tenemos la alianza Gente Buena con los principales, Molina, Álvarez, Gisela, Gisela, Cecibel, Rodríguez, Balareso, José, Misael, Montero, Salgado, Rosa, Fernanda, Ceballos, Betancur, Francisco, Roberto. Luego tenemos al movimiento Renovación Total, Reto Principal, las candidaturas Coronel, Subía, Patricio, Rafael, Barbosa, Zábala, María José, Altamirano, Bustos, David, Santiago, Moreno, Villavicencio, Patricia, Elizabeth. Y por último tenemos al movimiento Organización Progresista Ciudadana, opción lista 61, en el que están las candidaturas principales, Bravo, Cajas, Silvia, Alexandra, Guanoluisa, Zapata, Edison, Ramiro, Tulpa, Umahinga, Natalie, Silvana, y Tuapanta, Valverde, Segundo, Ramón. La vicepresidenta de la Junta resaltó que una vez cumplidos los procesos, las candidaturas están en firme absoluto. Hemos esperado nosotros los respectivos plazos para que tengan justamente esta categoría de que se encuentren en firme. Es decir, que ningún movimiento político ahorita se encuentra en litigio alguno. Por lo tanto, los 11 movimientos políticos que ha descrito el señor presidente se encuentran en firme y continuaremos con el procedimiento legal. Respecto al calendario electoral, del 5 de julio al 20 de agosto se realizarán las capacitaciones a miembros de las juntas receptoras del voto, un total de 8.176 en la provincia. El 30 de julio se realizará el primer simulacro. Se mantienen los 160 recintos electorales.